Sin más preámbulo, es el momento de continuar porque ya está aquí listo este gran DJ directamente del disco selvático King Kong, como lo dijo mi compañero y me refiero al señor Osvaldo Rodríguez. Así es de que listos y listas, pues vamos a continuar entonces, reitero Osvaldo Rodríguez, yo soy Tony Ruggeri y ustedes y nosotros somos el disco selvático King Kong México Esto es Cátalo ¡Suscríbete! 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 Te presentamos al máximo exponente del Gaya Energy El señor de las producciones, Bobby Orlando Y para ti, en torno a mesas, Osvaldo Rodríguez, DJ ¡Suscríbete! 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 ¡Eso aprendizaje! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cántalo! La luz especial para las producciones El Oso, producciones Acuario, Uzi y el pastelero con las micheladas. La luz especial para las producciones El Oso, producciones Acuario, Uzi y el pastelero con las luces El Oso, producciones Acuario, Uzi y el pastelero con las luces El Oso, producciones Acuario, Uzi y el pastelero con las luces El Oso, producciones Acuario, Uzi y el pastelero con las luces ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Duro! ¡Duro! Te queremos hacer una cordial invitación para este próximo viernes 26 de abril allá en el Salón Forum de la Colonia Guizotra con la presencia del original Montarbo evento exclusivo para gente exigente como tú en torno a nuestras grandes DJs Town Leiden, Fernando Nava Steve, recuerda viernes 26 de abril Forum Aguizotra con el original Montarbo producción de la algodón Sentido en el barrio Amén Déstor ¡Suscríbete al canal! 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 Cantalo, y homenaje póstumo, amarme DJ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!